Hey baby, it's your green, ve ahora y dile que me amas Dice a él que quien te vino a cantar, es el green y que lo quieres amar Que te perdone por favor, si a ese le entregase su amor De corazón yo hago esa canción con dedicata para mi chica flor Entiéndeme y no me dejes atrás, entiéndeme y no mires para atrás Camínala con el que ya te canta, ay mírame que el green, green te mirará Si él te quiere no te digo que no, ese te amará pero nunca como yo Díselo, 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 que tú a él si lo quieres Pero que, pero que, pero que, pero que, que tú a mí me prefieres Díselo, 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 que tú a él si lo quieres Pero que, pero que, pero que, pero que, que tú a mí me prefieres Sabes tú cuál es, el mejor amigo de una mujer Sabes tú cuál es, la persona que a ti más te quiere Esa persona soy yo, la persona a quien le has dado poco querer La persona que no se merece perder, la persona a la cual debes de tener Baby girl, porque tú serás así, déjalo a él y manténme a mí Manténme aquí en la mente como te tengo a ti Quiero ser tu papi y que tú seas mi mami Díselo, 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 que tú a él si lo quieres Pero que, pero que, pero que, pero que, que tú a mí me prefieres Díselo, 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 que tú a él si lo quieres Pero que, pero que, pero que, pero que, que tú a mí me prefieres Ya con esa parte me despido, ya con esa parte te digo adiós Ya con esa parte me despido y no me llames por teléfono Te decidiste y dijiste lo quiero, te decidiste y dijiste lo amo El green estaba en un firme destreno, siendo el actor principal se murió Cómo me duele tener que dejarte, cómo me duele dejar de besarte Yo para siempre quiero acariciarte, pero qué lástima que no puedes amarme Si tú no quieres qué suerte tienes, él nunca te amará como voy a amarte Baby preciosa para no cansarte, por última vez yo vine a cantarte Díselo, 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 díselo It's your green baby, ¿me entiendes loco? Pero que, pero que, pero que, pero que, pero que No puedo olvidarte Díselo, 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 que tú a él si lo quieres Pero que, pero que, pero que, pero que Que tú a mí me prefieres Díselo, 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 díselo Me lo dijiste en la cama, me juraste que me amaba Pero que, pero que, pero que, pero que, pero que Y ahora no puedo olvidar tus palabras Díselo, 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 díselo Díselo, díselo, díselo